para continuar con su autodenominada Caravana de la Esperanza. Rafael López Aliaga visitó esta región norteña donde ofreció una conferencia de prensa y se refirió sobre sus expresiones del último sábado en la que pedía muerte a Vladimir Serrón y Pedro Castillo. Yo lo he aclarado rápidamente, a las dos horas puse un tuit que lo han leído miles, millones de personas, que salieron varios programas de televisión también, donde digo claramente que es una muerte política, no va a ser loco, puede estar presidiendo con una pistola. Yo no soy como ellos, para claro, todo ladrón piensa que uno es de su condición, entonces yo no es mi caso, yo soy pro vida. Voy a la muerte del pensamiento Gonzalo, voy a la muerte del pensamiento Serrón, a la muerte del pensamiento de este señor que creo que lo tiene más chiquito, pero es Castillo. Sobre las garantías que pidió Pedro Castillo a la Defensoría del Pueblo, el líder del Partido de Renovación Popular indicó que se trataría de una victimización. Los mismos chiquitos con las mujeres, cuando un hombre le pare el macho, ahí sí, se pone mal, se le soguía, yo lo pensaría, yo he explicado, yo he explicado claramente, estoy haciendo una metáfora. En esta misma línea agregó lo siguiente. La víctima pues se va a hacer la víctima siempre, pero no dice eso cuando sale con un machete en plaza pública amenaciendo a basombrío. Gente que se pone brava cuando está con su machete, está en chota, pero apenas uno le pone la palabra fuerte, pues ya se ponen como adoquines, que sea más hombrecito. En otro momento, en la ciudad de Catacaos, el líder de Renovación Popular indicó que Odebrecht estaría tras la campaña de Pedro Castillo. Castillo no habla de Odebrecht, yo le he restado 25 veces para que hable nada, aquí hay plata de Odebrecht también con Castillo, también con De Soto, De Soto no, al revés, apoyando a Odebrecht, bastante miserable. Por otra parte, se refirió a una de las medidas que tomaría en caso llegue a la alcaldía de Lima. Si sale al alcalde de Lima, yo sí puedo anular los contratos de peaje, peaje de corrupción de la señora Villarán, mujer de izquierda, no radical, pero mujer de izquierda corrupta. Tras esta conferencia, López Saliega continuó con su caravana.